San Luis era un personaje que se vestía con una capa, yo lo recuerdo así como con chorreras, unas patillas, tenía un estudio donde vendía sus cuadros. Pues yo me dedico a la pintura porque bendita sea la rama que al tronco sale, dice el refrán. Entonces mi abuelo era pintor, después la herencia me viene por mi madre, yo el más pequeño de 11 hermanos, y ya desde pequeñito aparece en mis cuadros, a los 7 años aparece mi primer cuadro fechado, y anteriores también los hay, pero todavía no tienen fecha. Así que pues nada, ya tengo el vicio de trabajar y de pintar hasta la muerte. ¿Cómo lo definiría yo? Como un personaje, que el tiempo hizo que realmente fuera un cronista de la ciudad, lo convirtió en un cronista de la ciudad. Si no hubiera existido la fotografía, San Luis hubiera sido el mejor referente para poder hablar de un tiempo de vivo, y de los rótulos que había. A mi padre pintó este cuadro, más o menos desde aquí, porque se ve a muralla, si el árbol no estuviese tan poboado, se ve a fonte, más a baranda, yo creo que estaría por aquí, más o menos. Yo soy Luis, uno de los hijos del pintor San Luis, que yo pienso que fue uno de los pintores más conocidos de Vigo. Mucha gente de Vigo vía a mi padre por las ruas pintando, inda que quizás no fue un pintor muy famoso fuera de esta ciudad o fuera de Galicia, yo creo que la gente de Vigo realmente apreciaba. A mi padre siempre le gustó pintar lo natural, salir a la calle con caballete, pintar paisajes galegos en general, y la ciudad de Vigo en particular. Bueno, yo pinto así porque declaré como Atila a los romanos, odio eterno a todo lo que es abstracto e informal, y esta es la pintura eterna de todos los siglos que no muere nunca. O mi padre era muy conocido en Vigo porque yo creo que era el único pintor que estaba en la rúa habitualmente pintando. A gente normalmente acercaba a él, él siempre falaba con él, yo creo que especialmente en este barrio a gente le agradeceu que viniese hasta aquí. No había mucha gente, menos conocida que se acercase a este barrio, menos que quisiese pintar un cuadro de él. No siendo un pintor de moda, ¿cómo se entiende que el grupo, sin esto total, absolutamente de moda, te encargará a ti una portada para su LP Bailaré sobre tu tumba? Yo creo que es una cosa también un poco rara, pero para mí que es que incluyeron que tenía 25 años, porque si no nos explica. Aquí se presentaron cuatro chicos y yo no los conocía, dijeron que era sin esto total y que tenía un gusto enorme en que le hiciera una portada para un disco, pero que no tenían dinero. Yo dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, yo pinto el cuadro que a mí me inspiráis vosotros y luego si os gusta, bien, y si no, pues me lo partís en la cabeza y no hay problema ningún.